¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de The Sims 3 con el mero mero. Y en donde nos quedamos, tuvimos una genial cita con Jamie. Conocimos a un vampiro, porque al parecer era un vampiro. ¿Quién fregaos está en mi puerta? ¿The fuck? Espera, no, no, no. Alguien tocó mi puerta. ¿The fuck? No, no, no. No, 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 espera. No, paréntese. 63 vehículos, una televisión. Ah, ok, muy bien. ¿Quién fregaos tocó mi puerta? ¿The fuck? ¿Los vampiros? Los vampiros de Elmer. ¡Oh, mi Dios! Bueno, al parecer un vampiro en el episodio pasado me tenía marcado, así como que te voy a matar. Y luego conoció a un vampiro, me dijo, no, no hay peda, no te pude, no te van a hacer nada, yo te voy a proteger. Tuve una cita con Jamie y también, al parecer, apareció Morgana. Dios mío, tiene mo esta cosa, por Dios el cochino, Elmer. Entonces, este, sí, poco a poco nos vamos a vengar de Morgana. Ja, 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 maldito Morgana. Porque resulta que queríamos hacerla celosa, ponerla celosa y al parecer funcionó el plan, no contaba con que Morgana estuviera ahí en el cine. Y luego resulta que me vio ahí con la hermosa Jamie, mi novia, oh, sí. Y entonces me habló por celular, en lugar de acercarse conmigo a platicar, me habla por celular, oye, ¿te gustaría tener una cita? Y yo le dije que no en frente de Jamie. Y luego, Jamie, no sé por qué se puso celosa y se fue a sentar a otro lugar, siendo que le dije que no a Morgana en frente de ella, pero bueno. Ah, mujeres, ¿quién no se entiende, verdad? Ja, ja, ja. Elmer, rápido. Limpia eso, mira qué cochino está, Elmer, tiene moho. Ay, Dios mío santo, ve a trabajar, ve a trabajar. Muy bien. Quiero que trabajes duro, porque necesitamos que te den una promoción, un aumento. Ok, ¿qué día es hoy? Martes, lunes, debe ser Monday. Ok, entonces, ¿quiere viajar a Jamie? Lo podemos hacer. Bueno, obtener un aumento y hacer ejercicio. Ok. ¿Cuánto dinero tenemos? Hmm. Nana, Nana, Nana. Ah, man. Malditos recibos, pay bills. Ok, entonces, nuestro... Hmm. ¿Cuál es la idea que tenemos para...? ¿Dónde lo podemos hacer? ¿Dónde lo podemos hacer? ¿Mi plan maestro? Hmm. Ok, aquí se ve como un buen lugar. ¿Por qué no? Muy bien. Oh, está estresado. Pobrecito, no tiene diversión y se tiene que meter a bañar. Pobrecito. ¿Qué es esto? Go to the day spa. No seas nena. A ver. Ahora, ¿dónde está el billón? No. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Dónde puedo crear? ¿Cómo puedo crear un techo? No, no me enseñes. Yo lo puedo descifrar, juego. Vamos a poner un poquito de decoración. ¿Vamos a poner algo lindo, lindo? No. No quiero algo tan lindo. No, eso está demasiado nice. Eso también está demasiado nice. ¿Cuánto cuesta? ¡Dame uno barato! ¿Ya se van ideando qué es lo que quiero hacer? No, ¿saben qué? Un rojo para que moleste a la vista. No sé a qué se refieren, Gremlins. ¿Qué quizás es lo que esté haciendo? No tengo la menor idea, Gremlins. No tengo la menor idea. Vamos a poner un poquito de piso. Y así se nos va el dinero. ¿Qué es lo más baratito? Ah, mírame. Está baratito. Vámonos. Y ahora... La, 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 la. Ay, hijo, eso está bien caro. Vale la pena, va a valer la pena. No se apuren. No se apuren. No sé, ¿qué es lo que estará haciendo Mariel? ¿Qué es lo que estará planeando? No sé. Perfecto, muchas gracias. Wow. Gano un chorro de dinero, Elmer. Muy bien. Ven a la casa, Elmer. Rápido, rápido. Ñan, Ñan, Ñan. Muy bien, paga tus recibos. Muy bien. Espera, play. Necesito que vayas primero a usar el baño. Y luego necesito que... ¿Quién pregados eres? ¡Es una celebridad! No, espera, espera, espera. No, ¿a dónde vas? No, mujer, espera. Maldita sea, maldita sea, mujer. ¡Ah, maldita sea, mujer! Y luego necesito que te bañes. Y luego esto lo... Wow, eww. Serial. Tan rápido si se echó a perder el cereal. Qué pedo. Y luego necesito que comas un poquito. Eat leftovers. Ándale, Elmer. No seas flojo. No seas un flojito. A nadie le gustan los flojos, Elmer. Ok, luego necesito que... ¿Qué hora es? Ok. Una siesta. Ándale, Elmer, rápido. ¿Qué día tenemos libre? Es más. ¿Qué día tenemos libre? Maldita sea. ¿Quién pregados? El resto. ¿Cuánto que es Morgana? Ah, ¿qué? Ajá. Watch our Lyle Sinclair. ¿Dónde? ¿Y qué es ahorita? Ok. ¿Pero es ahorita? Hijo de eso. ¿Qué más? ¿Pero? ¿A qué hora es? Any day. 12 pm a 4 m. Maldita sea. ¿Por qué me dices que ahorita? Maldita sea juego. Maldita sea. Este... Ve la televisión. No te enojes, Elmer. Por favor, Elmer. Ya sé. Límpialo. Eww. Muy bien. Relájate un poquito, Elmer. Relájate. Diviértete un poquito. Son las 8 de la noche. Vas muy bien. ¿Qué día tenemos libre para empezar a planear el resto? Ok. Hoy es lunes. Nos quedan dos días. El jueves, Elmer. El jueves. ¿Por qué estás asustado, Elmer? Ve esa cara. ¿Qué onda contigo, Elmer? ¿Qué onda? Muy bien. Basta de ver televisión. Quita eso. Limpia eso. Y después vete a dormir. Ay, ya. Ori. Ya te vas a ir a dormir. Espérate. Tienes que limpiar la casa. Ándale. Rápido, Elmer. Rápido. Ahora sí. Vete a dormir. Ándale. Ya no te quejes. Ay, mira. No ha extendido la cama de donde durmió Jamie. Uy, cielo santo. No, no quiero esto. Aunque eso hubiera sido fácil de hacer, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué es eso? Go on a date with Jamie. Ya has ido a fin. Bueno. No, no, no. Ya hemos tenido suficientes citas. Haz otra cosa. Piensa en otra cosa. De hecho, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ver. Acabo de comprar una guitarra en el juego de Simpsons inglés. ¿Dónde está la guitarra? Aquí. No creo que sea esta. No, por supuesto que no. ¿Dónde podría estar My Function? ¿Qué quieres? No tengo dinero, mujer. Ya sé que tengo que mejorar la cama, pero ahorita no. Un osillo de peluche. ¿Dónde fregados está? ¿Dónde fregados está? ¿Dónde está la maldita guitarra? ¡Guitarra! Me encuentro la guitarra. Ahí está. ¿Cuánto cuesta? 600. Maldita sea. Bueno, está en este y luego este. Ok. No, no. Ya, ya, ya. Olví a loví a loví a loví. Vamos, Elmer. Vamos. Duerme, Elmer. Duerme, duerme. Bueno, cuando te despiertes necesito que vayas a... Sigue comiendo lo mismo hasta que se eche a perder esa comida. Ándale, Elmer. Ándale, Elmer. 51 vehículos. Ok. 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 Vamos, Elmer. Vamos, Elmer. Vamos, despiértete. Come eso. Nam, 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 nam. Ah, está echado a perder. Eww. Vas a tener diarrea. Aguácala, ya sé. Oh, qué asco. Lo siento, Elmer. Lo siento. No me he dado cuenta. Clean out bad food. Pues nunca me hubiera dado cuenta. Por Dios. Por Dios. ¿Cuántos días faltan? Ah. Nada, está bien así. Tienes que tener la cama también. Y tienes que aprender sobre lógica. Elmer tiene muchas cosas que hacer. Tienes que ir a hacer ejercicio. Hoy vamos a hacer ejercicio. Bueno, depende de qué tan cansado llegues a la casa. Pero no, si tienes que ir a hacer ejercicio. Vamos, termina, termina, anda. Es que siempre llega bien cansado. Maldita sea. Tienes que mover tu cama. ¿Cuánto cuestan las camas nuevas? ¿Cuánto cuestan las camas nuevas? ¿Cuál tengo ahorita? Es la que tengo, ¿no? Energy, stress, relief. ¿Cuál es la que tengo? Se me hace que es la que tengo. No, 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 no. No, 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 no. Olvida el juego. Elmer, date prisa. Elmer. Oh, qué frijos. Alguien se atravesó por aquí. What the fuck. Andale, Elmer. Date prisa, Elmer. Dos días. Maldita sea. Queremos, queremos que subes de posición hasta que seas un astronauta o no. O sea, Elmer, no te andes fastidiendo por el trabajo. Tienes que trabajar. Son las leyes de la vida. Andale, Elmer. Andale, Elmer. Andale, Elmer. Andale, Elmer. Muy bien. Tienes que ir al gimnasio, Elmer. Después de que hagas todas estas cosas, vas a ir al gimnasio, ¿vale? Andale. Uy, asco, ¿verdad? You. Ok, vamos a que vaya a ser gimnasio. ¿Esto que vaya a ser gimnasio? ¿Esto es gimnasio? ¿Gimnasio? ¿O podría ser esto de una vez? No. Es antes de las cuatro. Genial. Vamos a ser gimnasio. Corre, Elmer, corre. Al gimnasio, Elmer. Al gimnasio. Literalmente está corriendo hacia el gimnasio. Literalmente. What the fuck. Mira este punqueto. Ahí está. Ey, Elmer, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, Elmer. Necesito que vayas a hacer ejercicio. Quita a esa persona de ahí. ¡Morgana, maldita sea, Morgana! Siempre estás en todos lados, maldita Morgana. Maldita sea. Bueno, lo voy a pausar por este episodio. ¿Qué es lo que va a hacer Elmer con Morgana en este episodio? No lo sabemos. Denle click en la notación a la derecha para que lo descubran. Que tengan un excelentísimo día. Los quiero mucho. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.